Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Andrea. Buenas noches. Esta historia realmente es alucinante, es alucinante. Rocío tuvo una relación con un hombre llamado Alexander y un día ellos tuvieron una discusión. Ella en ese momento estaba embarazada, tenía aproximadamente tres meses. Y Rocío imaginó que se iba a hacer una discusión pasajera. Finalmente ambos iban a tener una hija y pensó que él volvería. Pero resulta que Alexander desapareció de la faz de la tierra y recién hace 14 días lo encontró. ¿Y sabe por qué? Porque aquella niña, cuando ella estaba embarazada, resulta que ya tiene ocho años. Y hace poco la niña le dijo, y es lógico, le dijo, mamá, yo quiero saber quién es mi papá, dónde está mi papá. Pero encontrarlo la verdad es que ha sido muy complicado. ¿Y por qué? Porque Alexander, pese a que tiene 27 años, resulta que no tiene DNI. No tiene DNI, es decir, es un NN en nuestro país, en el Perú. No existe, no tiene un documento de identidad. Pero lo que yo me pregunto es, ¿será verdad que a los 27 años no tienes un documento de identidad? ¿No existes? Hoy vamos a saber bien qué es lo que está pasando y quiero decirles algo más. Alexander no ha conocido a su hija, no tiene idea cómo es, no sabe, no la conoce. Es más, se ha enterado recién que es una niña, porque no sabía si había nacido hombre o mujer. Y lo que él dice es que él echa la culpa de todo a la hermana gemela de Rocío, que también está aquí, que ha venido de Andahuaylas. ¿Por qué? Porque dice que ella fue la que destruyó la familia que ellos en algún momento hubiesen podido tener. Comencemos con esta historia de verdad que no se pueden perder el final. Arranquemos de una vez. Bienvenida Rocío, adelante por favor, que ingrese Rocío. Hola Rocío, ¿cómo estás? Buenas noches Andrea. Gracias por venir. Siéntate por favor, aquí a mi lado. Siéntate. No puedo creer tu historia Rocío. Tú estabas con un muchacho llamado Alexander, quedas embarazada de tres meses, tienes una discusión con él y él se va y nunca más vuelve. Así es Andrea. ¿Cómo así? A ver, cuéntame. En 2014 conocí a Alexander en un hospedaje donde yo trabajaba como recepcionista. ¿Ya? Él era inquilino de ese hospedaje. Lo conocía y me gustaba. Tuve una relación corta de cuatro meses. ¿Y de pronto quedas embarazada? Sí, de producto de esa relación quedé embarazada. ¿Y tú en ese momento sentías que lo querías? No, me ilusioné, me ilusioné de lo que me decías. ¿Te ilusionaste? Pero claro, cuando ya una se entera, pues que está embarazada, me imagino que dijiste, bueno, ¿y ahora qué viene? Me imagino que vamos a vivir juntos, vamos a formar una familia o no, tú dijiste que se vaya y no quiero tener nada con él. Le creía a él, le comen lo que me decían, lo que me decían. ¿Qué te decías? Me decían que quería formar una familia conmigo, que le gustaba, que para toda la vida, o sea, teníamos una relación con él, ¿no? Que formaríamos una familia. Y en ese momento tú decides, ¿cómo así se pelean y cómo desaparece? Sospechaba de mi embarazo, le dije a él que Alexander estuvo embarazada y él, ese cuarto, o yo, ¿no? ¿Se fue? Se fue a ese pueblo. A ver, ¿se fue porque ustedes discutieron o se fue cuando tú le dijiste que estabas esperando un bebé? Estaba diciendo, le dije un supuesto embarazo, le comenté sobre un supuesto embarazo, no sabía todavía realmente si estaba embarazada o no. ¿Y se fue? Se fue y bueno, al siguiente mes le confirmo que sí, realmente estuve embarazada. ¿Ya? Le digo, este, Alexander está embarazada y bueno, hace responsable, le digo, y él viene de su pueblo acá, Lima, y en eso mi papá también, este, vinieron de provincia. ¿Tu hermana también? También, ¿no? Entonces, vino de provincia, le dijo, ¿sabes qué, Alexander, haces responsable de tus actos? ¿Ya? Mantén a mi hija, busca tu cuarto, busca trabajo, un buen trabajo para que tú puedas sostener a tu... ¿Tu familia? Tu familia, claro. ¿Y entonces qué pasó? Entonces, él, bueno, convivimos. Yo trabajaba estando embarazada. Ya, pero lo que quiero saber es, ¿ustedes se pelean? Sí, trabajaba, yo estando embarazada, seguía trabajando y él no trabajaba, no se preocupaba, ahora era inmaduro. Ya, pero ¿cómo se pelean? ¿Cuál fue el detonante? ¿Se pelean y cómo así desaparece? Peleamos porque él era irresponsable. ¿Y se va? Yo trabajaba embarazada y le mantenía a él. Ya, pero ¿cómo así desaparece? Eso es lo que quiero saber. ¿Cómo así él se va y no vuelve? Le mantenía, como te dije, yo hacía gastos, todos los gastos del cuarto, todos los gastos. Entonces, yo un día a las 2 de la mañana, después de trabajar yo voy a mi cuarto y le le dije, él vino a las 2 de la mañana, o sea, al cuarto. En eso, en la madrugada a las 9 de la mañana de cólera le dije, o sea, de impotencia, de cólera le dije, estoy harta de mantenerte, sabes que no puedo más mantenerte, tengo que ahorrar la plata para mi hija, para nuestra hija, ¿no? Para este, ¿sabes qué? Te largas, le dije, te largas el cuarto. Y así fue. Pero tú pensaste que iba a volver. Pensé, sí, dije así, de arranque de cólera, solo para que reflexione, para que... Ya, tú pensaste, tú querías llamarle la atención y que él reaccionara, que despertara. Claro, claro. Pero dime algo, ¿y nunca más supiste de él? Nunca más de ese entonces supe y encima yo me alojé, o sea... Ya, pero a ver, ¿no supiste nada de él y trataste de buscarlo? Sí. ¿Cómo? Busqué, arriñé... ¿Cómo se llama él? Alexander Saldaña. Alexander Saldaña, ¿y no aparecía? No aparecía porque no tenía cómo llegarlo porque no estaba tramitoso ni su partida. Eso es lo que no entiendo y recién lo has ubicado cuando tu hija ya tiene ocho años hace catorce días. Sí. A ver, ¿quién crees Alexander? Andrea, estoy muy emocionado por ver a mi hija. Me parece sorprendente esta historia porque no puedo creer que a los 27 años tú no tengas un DNI, no existes en nuestro país. Buenas noches, Andrés. Hola, Alexander, ¿cómo estás? Gracias por venir. ¿Cómo es eso que no tienes un DNI, es verdad? No, no tengo, no cuento con documentos. Pero si tienes, ¿cuántos años? 26 años. ¿Cuándo naciste? 1994. ¿Qué día? El catorce de diciembre. ¿Catorce de diciembre? No, de septiembre. Catorce de septiembre. Sí. Ya, ¿no tienes DNI? No, no tengo DNI. Entonces, si tú estás pasando por la calle, caminando, de pronto, y te para la policía y te dice tu documento de identidad, ¿qué le dices? Sí me identifico con mi nombre y como los documentos están mal en el registro de la Reñeto, se guían por eso y todos observan eso y me sueltan. Ya, pero tú le das un nombre y en el registro no apareces. No aparece, pero sí aparece el DNI que está observado en el Reñeto. Tú tienes entonces un número. ¿Un número de DNI? Sí, en la Reñeto. A ver, a ver, está con nosotros. Quiero conversar con el equipo de producción. Le voy a pedir a Omar, Omar, a Omar, por favor, que verifiques en el Reñeto, que ingreses y que pongas el nombre. Hola, Andrea. Sí, efectivamente vamos a buscar en consultas en línea. Dime el número, tu número de DNI. El número yo no lo sé, lo saben los de la Reñeto, porque nunca me dieron un voucher. No, pues, pero, a ver, no sabe el número de DNI. Entonces, si me dice su nombre, por favor. ¿Un nombre completo cuál es? Alexander Saldaña Leiva. Alexander o cómo eres? Alexander Saldaña Leiva. Alexander o Alexander. Alexander es por el borrón del error del... ¿Cómo apareces en Renier? Con Alexander. Alexander. Ah, ¿cómo? Alexander con O. Alexander Saldaña. Saldaña Leiva. Leiva. ¿Con Y o con I? Con I. Con I. Con I. No, es que hay Y también, por eso. Hay Leiva. Y es la I chiquita, pero I de I de... La otra I, pero con esa I... Con I latina. Ah. Ya. Entonces, así. Alexander Saldaña Leiva. Ya. Entonces, ¿no tiene segundo nombre? No, solo ese nombre. Ya, entonces, mientras que Omar, el equipo, mientras que el equipo de producción comienza a buscar, ¿qué es lo que te sale? Andrea, nos sale que no se encuentran registros de ese nombre. No registro. Como si no tuvieras un DNI. No, no cuento con DNI. Y entonces, si te para la policía, tú le das este nombre y ellos ingresan a el RENIEC y aparece no registro, aparece como si no existiera. Aparece el DNI tramitado solo por el nombre observado que no me pueden... Pero ahí no aparece nada. Ahí no aparece nada. Se aparece, en el RENIEC. Se aparece. Yo varias veces yo me iba a sacar esa DNI. ¿Cómo? Entonces, si estamos poniendo en el RENIEC ahorita. Porque yo siempre he ido a la misma RENIEC y ahí me dice, aquí está tu DNI, está observado. Por el nombre no puedes... Estás observado. Por el nombre. Entonces, es como si estuviera en trámite. Sí. Algo así. ¿Y desde cuánto... ¿Hace cuánto tiempo estás así? Durante todo el tiempo que he estado así, joven nomás. No, pues... Cuando tenía 14 años, todo eso, yo fui a visitar a mi papá y... No, no, no. Lo que no entiendo es, ¿desde hace cuánto tiempo tu DNI está observado? Es decir, este trámite... Desde el 2014. Pero han pasado un montón de... Ya... Como 10 años. Van a pasar 10 años. Sí, como 10 años. ¿Y por qué tanto tiempo? Es que eso demora porque me piden pasar un juicio, poder judicial, todo eso. ¿Por qué? Y eso yo consulto con abogados, todos ellos. También me dicen eso mismo. Eso demora cuatro años. Así me dicen. Mira, el doctor Roberto Miranda nos va a explicar qué es lo que está pasando porque me parece insólito. Nunca había visto un caso así, la verdad, de una persona que tenga 26 años y que lleve 10 años tramitando un DNI. Que esté en proceso. Es una locura porque eso significa que si tú no tienes un DNI, no tienes derechos y no tienes deberes. No puedes hacer nada, ¿no? No puedes ir al banco, no puedes sacar una cuenta, no puedes tener un préstamo, no puedes matricularte en ningún instituto, en ninguna academia, en ninguna universidad. No te... ¿Cómo te demandan? ¿Cómo te demandan? ¿Cómo te demandan por alimentos si no tienes un DNI? Tampoco puedes demandar a nadie. No puedes votar, no puedes hacer nada. No puedes salir del país. No puedes hacer nada. Vamos a hablar con el doctor Roberto Miranda. Entonces, tú estuviste ocho años buscando. Sí, sí, André. ¿Y cómo lo encontraste? Creé una cuenta falsa. Le he escrito, le mandé la solicitud. Me aceptó. Me aceptó, le he escrito seduciendo, ¿no? Algo así para que me dieran los datos. Y poco a poco así llegué a pedirle su número de celular, la ubicación de su casa. Y ahí fue cuando ya tuve la dirección de... ¿Por qué decidió buscarlo después de ocho años? Porque mi hijita me preguntaba seguido, constante. ¿Qué te preguntó? Me preguntaba quién era mi padre, por qué me ha pedido, es igual que a tu ha pedido. ¿Quién es mi padre? ¿Por qué no me dice la verdad? ¿Por qué no se preocupa? ¿Por qué no viene a buscar? Me preguntaba y yo... Me dame mucha tristeza, mucha cólera, ¿no? Que no decirle nada a mi hija. Y tú decides buscarlo. Sí. ¿Por qué desapareciste del mapa si sabías que tenías una hija? Yo contigo era muy bien amada. Mira, Alexander, tú eras irresponsable. No, porque tu hermana... Mira, no quieres a mi hija. Tú sabes muy bien que yo estuve embarazada cuatro meses. Sí, pero... Tú sabes muy bien, no te hiciste caso. Tu hermana se metió en nuestra relación. Nunca mi hermana se metió. Sabes muy bien, yo... Tu hermana no quería para yo estar conmigo. Yo fui a esperarme, a alojarme, a esperarte un mes, durante un mes, a donde ella vivía. Y tú sabías ese lugar, ¿dónde estaba ella? Yo siempre he ido a buscarle. Y nunca veniste. No, yo he ido a buscarle siempre. No has venido. Varias veces yo me he ido a buscarle. No has venido si no me hubieras encontrado. No has venido a su mismo local. En su mismo local ya no había. He esperado. Mira, tenía mi cuenta, mi celular. Nunca he borrado. Nunca he borrado mi página. Nunca he borrado hasta 2020. No he borrado mi número de celular. Tenía. Y nunca llamaste. Nunca te interesó. Tú prácticamente te has... Tú tenías mi nombre. Sabías mi nombre. Yo tenía una cuenta. Te has oído tu irresponsabilidad. Y hasta ahora sigues. ¿Cómo es posible que no... Que no hagas ese trámite de tu bebé? Yo siempre he ido a preguntar a tus abuelos también, donde tú vivías. Nunca, no, no, si fuera así ya me hubieras encontrado. Me hubieras encontrado. A ver, tú me estás diciendo... Nunca te hiciste cara. Es cobarde. Tú me estás diciendo que tú has tratado... Dame un segundo. Tú me estás diciendo que tú has tratado de encontrar a Rocío, que ha sido donde la familia, a tratar de ubicarla. A tratar de ubicarla. Y me dices que es la hermana gemela de Rocío, una mujer llamada Carol, que ha venido de Andahuaylas, que ella se opuso a su relación. Alexander desapareció y huyó de su responsabilidad de padre. Que ingresa de una vez Carol. Carol es la hermana gemela, hermana gemela de Rocío, que ni bien supo que ella había venido aquí al programa. Ella viajó de Andahuaylas con su mamá y vinieron las dos. Buenas noches, Andrea. ¿Cómo estás? Son gemelas idénticas. Sientate al lado de tu hermano, por favor. Son mentirosos. ¿Cuándo has venido a buscarme? Yo varias veces, yo he llegado. ¿Cuándo? ¿Me has ubicado personalmente? Yo conocí a su local, yo estoy donde trabaja. No, nunca has aparecido. Mentiroso, eres cínico. No, yo nunca he venido. ¿Qué esperas? ¿Que yo te busqué? Y mira, si no te buscaba, tú te oías de tu responsabilidad, ¿sí o no? Mentiroso. Yo he ido a su casa de tu abuelo. No, 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 eso es una mentira. Eso nunca ha sido. Te voy a hacer entender ella. No, nunca ha sido. Cuando nosotros recién éramos... No, estás poniendo una excusa para que tú huyas de tu irresponsabilidad. Ah, mira, ponte los pantalones y asume tus consejos, tus deberes. Y como tú estabas enamorada de mí, por eso es que no me querías dejar a mí. Por eso. Ah, ahora resulta que lo entiendo. Qué chistoso, ¿no? Ya quiere, mira, como es cosita de que no... Yo, yo, ¿qué hice? A ver, dime. Yo me acuerdo todo. ¿Qué hice yo para oponerme a su relación? ¿Qué hice? Hasta tu papá vino, me llevó a la comisaría diciendo que no se va a quedar así. Sí, pero te dijo que te pusieras responsable, o sea, de mí, o sea, de la BB. A ver, yo les quiero decir algo y eso. Un ratito, vamos a parar aquí. Sí, todavía no salgo de mi asombro, me he quedado mirándolas a las dos, porque si las ven ustedes, son gemelas idénticas. Son igualitas las dos, estoy sorprendida realmente con el parecido. Y claro, entre ellas dos también ellas deben tener una conexión. Ustedes, al ser gemelas, asumo yo, hay gente que dice eso, por eso quería preguntarles, me imagino que tienen una conexión distinta. ¿Una vez se siente lo que siente la otra? Sí, eso es verdad. Es verdad, sí. Eso nos pasa cuando yo estoy alegre, ella también está alegre. Cuando estoy triste, ella siente y me pregunta, ¿estás triste por algo? Es así. ¿Ya? Y cuando tú te enteraste de que tu hermana estaba embarazada, ¿tú qué sentiste? Este, me llegó un shock porque no esperaba. Lo que yo he hecho es lo que él debía hacer. Mantenerlo, criarlo. Ajá, mantenerlo, criarlo. Si nosotros aprendiéramos a controlarnos, podríamos tener una mejor relación con las demás personas. Y podríamos entendernos mejor, comunicarnos mejor y lograr una solución, porque a veces no logramos comunicarnos y no podemos llegar a solucionar una historia. ¿Cuántas veces la has buscado? La he buscado varias veces. ¿Y cómo la buscas? No entiendo. Yo la he buscado por redes sociales y también aquí en Lima he venido a preguntar a su familia. ¿Tú quieres conocer a tu hija? Yo, claro, yo quiero conocer a mi hija porque yo estoy emocionada de mi hija. Yo sé que ella se quedó embarazada de mí. Por eso que yo también me estoy dando la cara, estoy presente. Si ellos me hacen problemas normales, yo estoy dispuesto a consumir el problema. ¿Tú estás dispuesto a asumir y aguantar? Claro, todo el problema. Porque yo soy una persona que sé de hoy en adelante darme cuenta, así como mi hija y ahorita me han dicho. No quieres a mi hija. Tú sabes muy bien que yo estuve embarazada cuatro meses. Sí, pero... Tú sabes muy bien, no te hiciste caso. Tu hermana se metió en nuestra relación. Nunca mi hermana se metió. Sabes muy bien, yo... Tu hermana no quería estar contigo. Yo fui a esperarme, a alojarme, a esperarte un mes, durante un mes, a donde ella vivía. Y tú sabías ese lugar donde estaba ella. Yo siempre he ido a buscarle. Y nunca veniste, ¿no? Yo he ido a buscarle siempre, varias veces. Varios veces yo he ido a buscarle. No has venido, si no me hubieras encontrado. No, he venido a su mismo local. En su mismo local ya no había. He esperado. Mira, tenía mi cuenta, mi celular. Nunca he borrado. Nunca he borrado mi correo. Nunca he borrado hasta 2020. No he borrado mi número de celular. Y nunca llamaste, nunca te interesó. Tú prácticamente te has... Tú tenías mi nombre. Sabías mi nombre. Yo tenía una cuenta. Te has subido tu irresponsabilidad. Y hasta ahora sigues. ¿Cómo es posible que no hagas ese trámite? Yo siempre he ido a preguntar a tus abuelos también donde tú vivías. Yo me he ido. No, no. Si fuera así, yo me hubieras encontrado. Me hubieras encontrado. A ver, tú me estás diciendo... Nunca te hiciste caro. Es cobarde. Tú me estás diciendo que tú has tratado... Dame un segundo. Tú me estás diciendo que tú has tratado de encontrar a Rocío, que ha sido donde la familia, a tratar de ubicarla. A tratar de ubicarla. Y me dices que es la hermana gemela de Rocío, una mujer llamada Carol, que ha venido de Andahuaylas, que ella se opuso a tu relación. Alexander desapareció y huyó de su responsabilidad de padre. Que ingresa de una vez Carol. Carol es la hermana gemela, hermana gemela de Rocío, que ni bien supo que ella había venido aquí al programa. Ella viajó de Andahuaylas con su mamá y vinieron las dos. Buenas noches, Andrea. ¿Cómo estás? Son gemelas idénticas. Siéntate al lado de tu hermana, por favor. Mentiroso. ¿Cuándo has venido a buscarme? Yo varias veces. Yo he llegado. ¿Cuándo? ¿Me has ubicado personalmente? Yo conocí a su local de ustedes. ¿Dónde trabaja? Nunca has aparecido. Mentiroso. Eras cínico. No, yo nunca he venido. ¿Qué esperas? ¿Que yo te busqué? Y mira, si no te buscaba, tú te oías de tu responsabilidad, ¿sí o no? Mentiroso. Yo he ido a su casa de tu abuelo. No, no, no. Eso es una mentira. Nunca he sido. Te voy a hacer entender ella. No, nunca he sido. Cuando nosotros recién éramos... No, estás poniendo una excusa para que tú hubieras de tu irresponsabilidad. Mira, ponte los pantalones. Y asume tus consecuencias, tus deberes. Y como tú estabas enamorada de mí, por eso es que no me querías dejar a mí. Por eso. Ah, ahora resulta que lo entiendo. Qué chistoso, ¿no? Ya quiero, mira, como excusita de que no. A ver, dime. Yo me acuerdo todo. ¿Qué hice yo para oponerme a su relación? Yo me acuerdo. ¿Qué hice? Hasta tu papá vino, me llevó a la comisaría diciendo que no se va a quedar. Sí, pero te dijo que te pusieras responsable de mí, o sea, de la BB. A ver, yo les quiero decir algo y eso. Un ratito, vamos a parar aquí. Todavía no salgo de mi asombro, me he quedado mirándolas a las dos, porque si las ven ustedes, son gemelas idénticas. Son igualitas las dos. Estoy sorprendida realmente con el parecido. Y claro, entre ellas dos también ellas deben tener una conexión. Ustedes, al ser gemelas, asumo yo, hay gente que dice eso, por eso quería preguntarles. Me imagino que tienen una conexión distinta. ¿Una vez se siente lo que siente la otra? Sí, eso es verdad. Eso nos pasa cuando yo estoy alegre, ella también está alegre. Cuando estoy triste, ella siente y me pregunta, ¿estás triste por algo? Es así. Ya, y cuando tú te enteraste de que tu hermana estaba embarazada, ¿tú qué sentiste? Me llegó un shock porque no esperaba, porque nunca sabía de la relación. Era, pues, empezaba ella recién trabajar. Entonces, pues, no podía creerlo. Ya, y entonces yo me imagino que cuando tú te has enterado de que Rocío iba a venir aquí al programa, porque lo que quiere es encontrar justicia para su hija de ocho años, ha hecho de todo para poder ubicar al papá que es Alexander, que ya está aquí con nosotros, tú dijiste, no, yo tengo que salir de Andahuaylas, ellas viven en Andahuaylas, y has dicho, no, yo voy y estoy con mi hermana y la acompaño en ese momento importante para ella. Sí. Tú, evidentemente, eres la tía cercana a la hija de tu hermana. Sí, ella es mi sobrina. ¿Qué sientes por ella? Siento mucho cariño, es como mi hija. Siempre le hemos acompañado a mi hermana en su embarazo. Cuando nació la bebé, la apoyábamos con ropitas porque no había de dónde, pues, no, este... Nosotros somos de familia muy de economía baja, entonces mi mamita la apoyaba bastante, pues, cuidando a la sobrina, a la nieta, pues, ¿no? Y mientras mi hermana se iba a buscar trabajo, buscaba trabajo y en eso, sí. Ahora, te quiero preguntar algo, Carol. Lo que está diciendo Alexander es que la familia se opuso, que incluso él ha tratado de encontrar a tu hermana y que prácticamente lo que yo entiendo es que lo que ha dicho es que tu familia no le quería dar ninguna dirección, no quería decirle dónde estaba ella, dónde estaba la hija, su hija, y que por eso tú estás diciendo que no has podido llegar a encontrarla. Por eso no he podido encontrarla. ¿Con quiénes has hablado tú y quién de la familia de Rocío a ti no te ha dado información? ¿No te ha dicho dónde estaba ella con tu hija? Tenía una tía que tenía una tienda en Puente Alipio, una tienda, y yo me fui a preguntar... ¿Qué tía? ¿Cómo se llama? Ellos, no sé, su tía no sé su nombre, pero... Me entiendo, ¿tú cómo vas a hablar con una persona que se supone que es tu tía, pero no sabes el nombre de la tía? No, su abuelito vivía ahí, de ella. ¿Con quiénes has hablado tú? Pero tú sabías, Alexander. Yo sí sabía. Sabías dónde yo trabajaba, sabías que yo alquilaba el restaurante y era fijo. Yo trabajaba ahí, tenías que venir a buscar si es que te interesaba conocer a la bebé, ¿no? Yo siempre he ido a buscarle, ¿no? No, nunca has venido, Alexander, nunca nadie me preguntó... No, no has venido, Alexander. Hasta tu casa de tu abuelo y a tu restaurante yo he ido varias veces. ¿Por qué no me buscaste? ¿Por qué a mí nunca me dice la cara? Nunca me preguntaste por mi hermana, por la bebé. Yo siempre he ido, no entiendo. Ya, pero ¿dónde? ¿Has venido a ver? ¿Pero con quién has hablado? No entiendo, porque tú has ido a dónde. Es que no había con él, porque si ya no había su local ahí. No, yo he trabajado después, después que pasó el caso, dos años todavía seguí trabajando en ese local. Ya, esos dos años yo iba a buscar, en esos dos años que tú estabas ahí. Ya, pero nunca te he visto, Alexander, nunca te acercaste. Pero no me hablaste, no me diste la cara, Alexander. No me diste la cara. ¿Pero cuándo ibas tú a qué hora? Es mentira. Vamos a parar aquí. A ver, me sorprende las respuestas que da. Yo siempre iba a ver. Pero ¿a dónde? ¿Cómo vas a ir a un restaurante? ¿A qué hora ibas tú? Cuando salía de mi trabajo. No, pero ¿a qué hora? Pues, porque para que un restaurante esté cerrado, ¿a qué hora ibas? Seis, siete de la noche a esa hora, a ver. A ver si iba hasta las ocho. ¿A qué hora cerraban tus restaurantes? Empezábamos de las siete de la mañana hasta las siete de la noche. Yo salía de las siete, a esa hora iba y ya no había. Bueno, pero a ver, estamos hablando de algo importante. No es que estás buscando a una prima con la que quieres reentrarte. No, eso es verdad. Estamos hablando de tu hija. Yo iba a partir de las siete y media. Bueno, pero si estás haciendo... Es mentira. Pero sabías, Alexander, que a esa hora ya no estaba bien. Estaba de restaurante. Y a esa hora yo salía de trabajar. Alexander, eres un mentiroso. Andrea, por favor, quiero entrar. Que ingrese, por favor, la mamá de Carol y Rocío, que son hermanas gemelas. Que ingrese. ¿Cómo está, Fernanda? Gracias por estar aquí. Gracias. ¿Cómo está? Gracias por venir. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está? Siéntate, vienes de Andahuaylas. Sí, Andrea, venga. Un saludo a toda la gente de Andahuaylas que nos está viendo en este momento. Nos ven mucho en provincias y yo quiero agradecerles la confianza por ver el programa siempre. A ver. Mire, Andrea. ¿Lo conoces, Alexander? No, por foto sí lo conozco. Pero nunca cuando te enteraste que estaba embarazada. Mira, hasta hoy recién lo estoy conozco en persona. Mira, Alexander, tú sí que no tienes sangre en la cara. ¿Cómo es posible que tú digas que tú has buscado a mi hija o que le hayas buscado a mi hija Carola en su restaurante? Mira, ¿cuánto tiempo? Y a pesar que tú conoces la casa de Alipio Ponce de mi familia. ¿Y por qué no has ido a buscar por tu hija? No has ido porque él es mi tío legítimo. Me hubiera avisado. Y incluso por internet hemos buscado con mi esposo que es difunto, Octavio Vargas Venegas. Gracias a Dios. Él lo ha tenido como papá, yo como mamá. Lo he registrado a mi nieta. Y mira, si no te buscábamos, si no decíamos nada por la niña, ni te aparecías. Eres un caradera. Es responsable. Irresponsable. Yo he estado pensando en la niña. Yo sé que yo he tenido una niña. ¿De qué te sirve pensar? Y buscar. Si no actúas, si no te haces responsable, si ni siquiera tú se necesitas, si ni siquiera tramitas el DNI. ¿De qué te sirve hablar? Por algo yo he venido a la niña. Mira, Alexander. Otra vez. Escúchame. Pero déjelo hablar a Alexander, que sí quiero escucharlo porque estamos aquí para llegar a una solución. Otra vez yo regresé a Lima porque yo tengo en mi mente que tengo una hija. Y es por eso yo estoy viniendo a Lima a trabajar. Digo, de repente, cualquier momento de vuelta voy a ir a buscarlo. Y si ustedes siguen acá a su familia. Pero ustedes se han ido de aquí. Mira, Alexander. Escúchame. ¿A dónde yo voy a ir a buscar? ¿Qué le quieres decir? Si yo no conozco a... Mira, Alexander, escúchame. Aplante, escúchate. Yo, una fecha, tú me llamaste, ¿sí o no? Yo te contesté inocentemente pensando en mi corazón, en mi pensar. Porque yo soy una madre responsable. Por ellas estoy en Apurímac. No me he movido a mi tierra natal. Y te contesté que la bebé estaba bien. ¿Y tú qué me contestaste? ¿No me dijiste que yo también he sido criada con mi abuela? Y la abuela te ha enseñado a ser un padre irresponsable. Pero yo sí soy una buena madre que soy hasta ahora. Mi esposo se fue al más allá. ¿Y qué cosas dijiste? Cuando yo transmite mi DNI, voy a venir a buscar a la bebé. Y jamás, hasta hoy día. Ni un sol. Es indignante, Alex, hasta ahora que no transmites. O sea, tú quieres tu vida, tu responsabilidad, por eso no tramitas. A ver, ¿qué pensaba? ¿Que no te iba a encontrar? A ver, vamos a calmarnos porque no estamos acá para pillar, estamos aquí para solucionar. Yo entiendo a Fernanda porque, lógicamente, ella dice que sí tuvo en algún momento comunicación contigo, que pensó que de pronto ibas a recapacitar y se dio cuenta que no, que no te veía él como un padre responsable para su nieta. Ahora, hay que ponerse también del otro lado, ¿no? Porque uno, imagínate la historia de Rocío, que tengas una hija y que a los ocho años tu hija te diga, bueno, mamá, ¿dónde está mi papá? Que te pregunte, ¿dónde está mi papá? Quiero conocer a mi papá. Hay niños y niñas que de manera insistente, cuando empiezan a crecer, se dan cuenta porque además necesitan la figura paterna. Y es completamente lógico, ¿no? En ese momento tengo a mi mamá, pero yo quiero conocer mi propia historia, quiero saber quién soy. ¿Por qué llevo el apellido de mi mamá? Si llevas el apellido de tu mamá, legalmente es como si fuese tu hermana. Entonces, imagínense la confusión para una niña de no entender por qué su mamá y ella tienen el mismo apellido, como si fuesen hermanas. Y sí, van creciendo y a los ocho años ya empiezan a hacer preguntas y ahí es cuando Carol dice, no, yo tengo que encontrar al padre de mi hija, no porque yo quiera buscarlo, sino porque quiero encontrar al papá de mi hija porque mi hija necesita saber quién es su padre. Entonces, esta historia, así fue, ¿no? Así fue. Así fue. Y entonces, porque ella ya estaba haciendo su vida, habían pasado ocho años. Y por otro lado, yo no logro entender algo. Y ella estaba embarazada de tres, cuatro meses, estaba conviviendo contigo, y esto quiero que me lo respondas bien para tenerlo bien claro, está contigo y ella se pelea contigo, tiene una discusión, como la pueden tener muchas parejas. No estaba de acuerdo con cómo tú te estabas comportando, para ella eras tremendo vago, decía que ella te mantenía y un día se levanta, molesta y te dice, ¿sabes qué? Me cansé, mírame, por favor, que te estoy hablando. Me cansé, te dice en tu cara, estoy harta de mantenerte, no quiero verte más, quiero que te largues de acá. Y te lo dice porque está harta pensando que tú vas a reaccionar porque finalmente estaba esperando un bebé tuyo. Y tú te vas, ¿y cuándo vuelves a aparecer? Eso es lo que no entiendo, porque desapareces del mapa. Lo que pasa es que mi mamá vivía al frente, de donde el cuarto aquí la abuela. Dame una explicación lógica, porque no entiendo. ¿Cómo te vas y nunca más vuelves? Yo a su cuarto de mi madre me fui, al frente nomás, ahí estaba. ¿Y cuándo volviste? Ella me dijo para... Es mentira, Andrea. Ya, pues, pero no me están entiendo. Déjame un ratito. Por eso te digo, puede discutir ella contigo y te puede decir, no quiero verte más, pero ella está esperando un bebé. Lo normal es que un papá diga, ok, la mamá de mi hija está molesta porque yo no soy el hombre que ella esperaba, no estoy trabajando como ella quisiera y ella siente que me mantiene. Está bien, tú te molestas con ella, lo que tú quieras, pero finalmente tú sabes que ella está esperando un bebé tuyo. Uno regresa y dice, bueno, si no me quieres ver, lo lamento, pero yo quiero tener una relación con mi hija, ¿no? Quiero esperarla cuando nazca, quiero tener un vínculo con ella, pasarle la presión de alimentos, reconocerla. Al final el vínculo es con tu hija. ¿Tú por qué te vas y nunca más vuelves? Es que ella del cuarto ya se fue en el momento. Lo que me dijo ella se ha ido ya de ahí. ¿A dónde yo vuelvo? ¿Ella se fue? ¿Te fuiste? No, no me fui a donde yo. ¿Cuánto tiempo te quedaste ahí? Me quedé alojada donde mi hermana. ¿Ya? Pero en el cuarto te has ido. Mira. Tú me dejaste, me dejaste. Porque tú me dijiste para nada. Mira, ¿cómo es posible que tengas esa sangre fría? Como padre, como yo hubiera sido responsable, pero hasta ahora yo veo que tú no eres responsable y estás en tu vida de infancia. No has madurado bien, grande. No, 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 no. No, tu cuerpo a mi hija está así. No, por favor. No, tranquila. Ya no, madura. Tiene que ser el carma. No, no. De verdad que no me lo esperaba. ¿Qué te pasó, Fernanda? Estoy muy dolida. ¿Puedes tomar agua, por favor, que ingrese a la paramédica? Estoy muy dolida. No, 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 no. A ver, no puedes hacer algo. Pero Fernanda, escúchame, tú no puedes actuar de esa manera. ¿Qué te pasó? ¿Por qué has reaccionado así? Como cualquier mamá. No, no es como cualquier mamá. Andrea, uno reacciona. Uno reacciona. Yo entiendo que tú estés molesta como cualquier mamá, pero no puedes golpear a nadie. Eso no lo puedes hacer. Mira, Andrea, déjeme explicar, por favor. Yo te voy a explicar, pero quiero que tú me entiendas algo. Yo en ese momento me he parado a tu costado y yo me has sorprendido. Yo no pensé que ibas a reaccionar así. Porque te veo como una mujer adulta, centrada, molesta, sí. Me pongo en tu lugar. Yo también soy mamá como tú. Entiendo la situación. Créeme que yo te entiendo. Pero eso no te hace ningún derecho a venir a agredir a alguien. Pero en el alma me duele, Andrea. Mira, lo que yo he hecho es lo que él debía hacer. Mantenerlo, criarlo. Ajá, mantenerlo, criarlo, buscar su identidad para la bebé. Hasta hoy, mi pareja, que en paz descanse, Octavio Vargas Venegas, y yo nos hemos hecho responsables en dar nuestros apellidos a la pequeña. Y él no puede estar así de lo así. A ver, yo te quiero decir algo, Fernanda. A ver, tú has venido aquí al programa. Agradezco que estés aquí. Yo creo que merece una disculpa si no tienes por qué golpear a nadie. ¿Te parece? Porque si no, ¿cómo yo voy a confiar en que tú vas a estar tranquila? Ya que me disculpe. Te pongo en tu lugar. Yo también soy mamá como tú. Entiendo la situación. Créeme que yo te entiendo. Pero eso no te hace ningún derecho a venir a agredir a alguien. Pero en el alma me duele, Andrea. Mira, lo que yo he hecho es lo que él debía hacer. Mantenerlo, criarlo. Ajá, mantenerlo, criarlo, buscar su identidad para la bebé. Y hasta hoy, mi pareja, que en paz descanse, Octavio Vargas Venegas, y yo, nos hemos hecho responsables en dar nuestros apellidos a la pequeña. Y él no puede estar así de lo así, frescamente. Yo te quiero decir algo, Fernanda. A ver, tú has venido aquí al programa. Agradezco que estés aquí. Yo creo que merece una disculpa si no tienes por qué golpear a nadie. ¿Te parece? Porque si no, ¿cómo yo voy a confiar en que tú vas a estar tranquila? Es que me disculpe. Pero es sin vergüenza, Andrea. Yo sé todo lo que tú quieras, pero hay situaciones que se nos escapan de las manos. Y a veces uno se deja llevar por la cólera. Por eso, tantas veces les vengo hablando del control de las emociones. Porque si nosotros aprendiéramos a controlarnos, podríamos tener una mejor relación con las demás personas. Y podríamos entendernos mejor, comunicarnos mejor y lograr una solución. Porque a veces no logramos comunicarnos y no podemos llegar a solucionar una historia. En este caso, entiendo que tú recién lo buscas y tú, según tú, según tú dices que has estado buscando a toda la familia. Que has encontrado una abuela, que has encontrado... y que extrañamente nunca lograste ubicar a Rocío. Eso me llama la atención. Yo no lo ubicaba porque no tenía comunicación, número nada. ¿Cuántas veces la has buscado? La he buscado varias veces. ¿Y cómo la buscas? No entiendo. Yo la he buscado por redes sociales y también aquí en Lima he venido a preguntar a su familia. ¿A qué familia? Estaba hablando de escala. Tiene su abuelo, tiene su abuelo. Pero solo un abuelo. ¿Le preguntaste a mi abuelo? ¿Le dieron hasta su casa a su abuelo? Yo llegué a decirle dónde... ¿Y qué te dijo? Me dijo, no, hace tiempo ya salió de trabajar de aquí, no sé nada. Mentiroso eres, Alexander. ¿Qué chingos voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Mentiroso eres. Y iba a su local de tu hermana también. No, eres mentiroso. No, es mentira, Alexander. Y de tanto que eso que lo buscaba, yo me fui a la selva también. Como mi mamá vive allá... ¿Tienes más hijos? No tengo más hijos. Qué gracioso, mentiroso. ¿Tú quieres conocer a tu hija? Yo, claro, yo quiero conocer a mi hija porque yo estoy emocionada de mi hija. Yo sé que ella se quedó embarazada de mí. Y por eso que yo también me estoy dando la cara, estoy presente. Hay algo que sí... Yo sé que yo tengo una hija, pero por los documentos, si no, hace tiempo yo me había hecho responsable de ella. ¿De qué te haces cargo tú ahora? Es decir, ¿en qué te has equivocado? ¿En qué crees que no hiciste bien? En ese momento no sé. No, hoy. Hoy en ese momento. ¿Tú sientes que has buscado lo suficiente a tu hija, lo suficiente a tu hija, que la has buscado lo suficiente? ¿O tú crees que, digamos, que has demostrado cierta dejadez, que no ha sido tan empeñoso en tratar de encontrar a tu hija y que por eso tienes al frente a tres mujeres que están muy molestas contigo? Ya. La mamá de tu hija, la hermana de tu hija y la abuela de tu hija. La verdad, como hombre que eres, ¿qué aceptas, qué asumes? Yo asumo que yo he venido muy sentimental por verlo a mi hija, porque yo me acuerdo que ella ha tenido una relación conmigo y yo sé que tengo a mi hija. Y como ellos me han localizado recién, me he sentido yo en estos días, me he sentido muy emocionado a conocerlo. Si ellos me hacen problema, normal. Yo estoy dispuesto a consumir el problema todo. ¿Tú estás dispuesto a asumir y aguantar? Claro, todo el problema, porque yo soy una persona que sé de hoy en adelante darme cuenta, así como mi hija y ahorita me han dicho, por eso yo estoy, en estos días he pensado diferente a las cosas. ¿Cómo te la imaginas a tu hija? Yo me siento emocionado por mi hija, porque es mi sangre. ¿Cómo te la imaginas físicamente? ¿Cómo crees que es ella? Porque yo no lo conozco, por eso. Por eso, ¿cómo te la imaginas? ¿Cómo te la imaginas? Porque uno tiene una idea, ¿no? Cuando estás ilusionado por conocer a una persona, digamos, a tu hija, imagínense, uno tiene, uno comienza a imaginarse porque uno comienza a fantasear. ¿Cómo te la imaginas tú? Cuando tú has pensado en ella, ¿cómo crees que es? ¿Hasta dónde tiene el pelo? Pienso que es normal, puede ser como cualquier niña. No, no, todas las niñas son iguales. Hay niñas chinas, hay niñas que tienen el pelo largo, hay niñas que tienen el pelo corto. ¿Cómo te la imaginas tú? ¿Has tenido la oportunidad de imaginarte? ¿Has pensado? No, nada. ¿Tú te imaginas cómo será? ¿Alguna vez has dicho cómo será ella de personalidad? ¿Una niña extrovertida, introvertida? Claro, sí, eso está pensando en todos los días que recién me han dado la... ¿Tú le puedes contar cómo es tu hija? Descríbela, por favor. Cuéntale cómo es físicamente y cómo es ella. Mira, nuestra hija es parecida a ti, Alexandra, lamentablemente. Pero sin cuáles. Se parece a ti, la cara, tu rostro, tu cabello, tu cabello también. Y muy social, muy divertida, muy cariñosa, muy social, ¿no? Con todos los niños. Lo único que le falta es cariño de padre a Alexandra. Nunca te hiciste, nunca te preocupaste. Cuéntale, cuéntale cómo, cuéntale cuál le gusta, cuál es su comida favorita. Anda contándole, ¿cómo es ella? A mi hija le gusta bailar, le gusta bailar, escuchar música, bailar, le gusta comer más frutas, verduras, ¿no? ¿Su comida favorita cuál es? Tallarín verde. Creo que es difícil olvidar cuando uno ha pasado por una situación tan complicada como la tuya, Rocío. Es triste, André. Yo lo sé, yo también soy mamá, yo te entiendo, trato de entenderte. Pero sí te quiero pedir algo. Lo que está pasando en este momento es que Alexander está tratando de revertir esta situación. Él siente, y es lo que acaba de decir, que ustedes tienen todo el derecho de estar molestas con él. Incluso dice, yo voy a asumir, asumir la rabia que ellas puedan sentir por mí. Pero si tú no sales un minuto de esa situación en la que tú te encuentras de cólera, de reclamo, que entiendo que es lógico, pero si tú no paras un poquito, no vamos a poder avanzar. ¿Por qué? Porque te vas a topar con una pared fría. Y lo que queremos es que esa pared se baje, que se rompa esa pared, ese muro que existe. Porque es la única manera, y mira lo que te voy a decir, ¿ah? Si tú has venido aquí al programa, has venido porque tu hija te lo ha pedido. Si tu hija te está diciendo, quiero conocer a mi papá, quiero saber, y tú, tragándote el orgullo, lo has buscado para decirle, oye, por si acaso tienes una hija y lo has encontrado por el amor que tú sientas por tu hija, si tú sigues e insistes en reclamo, ese encuentro no, no, todo se va a poder dar. ¿Sí me entiendes? Sí, sí, André. Entonces no, 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 no tapes lo que tú mismo estás abriendo. Lo abres tú y lo vuelves a tapar. ¿Para qué? ¿Qué le quieres decir? Yo le quiero decir que me disculpes por no buscarle su tiempo, pero yo sí he tenido, tú me estás diciendo, ahora yo quiero ver a mi hija. Estoy emocionado por ella, porque así como me estás diciendo que es igual que yo, yo estoy acostumiendo las cosas a hacerme responsable de ella de hoy en adelante. Ojalá que sea real, Alexandre, reflexiones. Verdad, porque yo no me estoy negando, al negarme yo no me había presentado. Realmente asumas la responsabilidad. No me había presentado aquí, al negarme. Que me costaba irme a la selva y como ahí también hay facilidades de estar tranquilo, normal. Pero ahí no tengo ningún trabajo, yo siempre he venido a buscarlo a ella, como a ustedes también. Hay algo que está diciendo, siéntate por favor, Alexander, hay algo que está diciendo Alexander, que de verdad es cierto, que ingrese el doctor Roberto Miranda, por favor. Si él no hubiese querido, no hubiese venido ante la ley, ni siquiera tiene DNI, así que ni siquiera puede figurar como el padre, porque no figura ni siquiera. ¿Qué tal el doctor Roberto Miranda? Buenas noches. Estoy sorprendida con la historia. Entonces, lo que les decía antes de que el doctor Miranda nos explique legalmente qué es lo que tenemos que hacer, claro, o sea, claro, si él no quisiera, podría tranquilamente irse a la selva, quedarse aquí, porque no tiene ni DNI y ante la ley no es el padre, ningún juez podría obligarlo a nada. Entonces, él está aquí porque él quiere estar aquí. Y eso hay que tener en cuenta. Doctor Roberto Miranda, ¿cómo es posible que una persona a los 26 años no tenga un DNI? Completamente inaudito, ¿no? Porque no tiene acceso, primeramente, a la identidad. Segundo, a la educación, a la salud, al trabajo, que en su edad es productivo. Pero cualquier persona, cuando, a ver, contratas a una persona, ¿qué es lo primero que le pides? Dame tu DNI. Para saber si es que estás requisitoriado, si tienes algún problema con la justicia, qué sé yo. El domicilio. ¿Quién eres? ¿A dónde te envían? Claro, ¿dónde puedo ubicarte? Imagínense. Entonces, él no tiene derecho ni deberes. Está muerto civilmente, hasta comercialmente, podemos decir, porque no tiene ningún acceso ni al crédito. Y a su edad es importante porque forma parte de la población económicamente activa, Andrea. Claro, 26 años. Y al tener familia, requiere el DNI para el reconocimiento y, de esa manera, asumir las obligaciones ya en forma legal. ¿Cómo es posible que hace 10 años, él dice, hace 10 años que yo comencé con este trámite y cuando voy a el RENIEC, en el RENIEC sale que está en proceso. ¿Cómo va a estar el proceso? También es inaudito porque nosotros hemos tenido casos de esos que aquellos que no tenían ni siquiera partida porque en algún pueblo lo incendiaron y eso ha salido en menos de tres o cuatro meses. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Entonces, lo que yo le requeriría a él es que nos diga dónde se encuentra el documento, cuál es el número que le ha dado el RENIEC del expediente para poder agilizarlo, si existe. Si no existe, hay actualmente una página, un portal en RENIEC para personas indocumentadas y lo puede hacer online para que de esa manera pueda acercarse. Entonces, ¿cómo lo ayudamos? Porque tú tienes tu partida de nacimiento. Tú estás en RENIEC. Ya, no, pero explícame tú porque yo ahorita no pude ir al RENIEC. Tú te llamas Alexander. Aldaña Leyva. Ya, Alexander. ¿Por qué Alexander? ¿Tu papá te puso Alexander? Los de RENIEC han aceptado mal el nombre. ¿Tú cómo te llamabas? Mi nombre es Alexander, con E. Entonces, tú eras Alexander con E, pero en el RENIEC se equivocan, no sé qué sé yo, habrán estado apurados y pusieron Alexander. Claro, y por eso no me quieren dar el nombre. ¿Y tú quieres que ellos te reconozcan como Alexander? No, normal, si con el otro nombre no me pueden dar el nombre. No, 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 sinceramente no creo esa teoría. Eso es lo que nos está diciendo. Porque cuando uno sale con la partida de nacimiento, después puede hacer la rectificación. Pero el que va a tener su identidad, tiene su identidad. Entonces, ¿qué te han dicho el RENIEC? De todas maneras. ¿Cuál es el problema? ¿Qué te han dicho? Que tengo que hacer un proceso judicial. ¿A quién? A la rectificación del nombre. ¿Tú quieres que rectifiquen tu nombre? Claro. O sea, ¿tú quieres que ellos te pongan Alexander? Lo que ellos dicen, la RENIEC, después si lo bien tramitado con el nombre... No, pues si ya te llamas Alexander en tu partida de nacimiento, simplemente que te pongan Alexander. Eso yo digo, ¿por qué ellos no me ponen así nada más? ¿Alexander? Ah, claro, normal, con ese nombre yo lo puedo recoger. Por eso, pues si tú no eres Alexander, finalmente tú te llamas Alexander porque tú, así te puso tu mamá, pero en la partida eres Alexander. Yo me voy a proceso judicial, Diego, si por qué por esa letra no me pueden dar y a ver si yo me puso tu mamá. Pero Andrea, necesitamos entonces que obtenga su partida como Alexander y su DNI y luego proceder a la rectificación. Pero que no tenga partida ni DNI en este momento resulta completamente... Vamos a comunicarnos, hoy día quisiera conversar con... Vamos a comunicarnos que el equipo de producción se comunique con el RENIEC y que nos expliquen qué es lo que está pasando porque no puede ser que seas un indocumentado. No vas a poder lograr nada en la vida, no puedes tener acceso a nada, ni siquiera a un hospital, ni siquiera a la salud, que es lo más importante. Entonces, doctor Roberto Mirada, nos puede ayudar con esta historia porque lo que tienes que hacer inmediatamente es firmar a tu hija y sin ese DNI no la puedes firmar, sin ese DNI no puedes conciliar, sin ese DNI estás muerto legalmente, civilmente... Comercialmente, laboralmente... Laboralmente, todo. No existes. ¿Quieres que te ayudemos con eso? Claro, sí. ¿Sí quieres? Perfecto. Para yo poder reconocer a mi hija. Está bien. Entonces, qué bueno, vamos a levantarnos, por favor, doctor Roberto Mirada, nos ayuda con ese tema. Alexander, por favor, levántate. Hoy día va a suceder algo que tu hija le ha pedido a su mamá. Conocerte. Conocerte, saber quién eres. Tienes la gran oportunidad de tu vida. Claro, sí. Yo estoy emocionada de querer conocer a ella. La gran oportunidad, y mira lo que te voy a decir. El día de hoy, la vida te está dando la oportunidad de al fin conocer a tu hija. En realidad, más que la vida, te la está dando la mamá, te la está dando Rocío. Y hoy día vas a poder abrazar a tu hija, decirle lo que te salga del corazón, dile algo bonito, dile que vas a estar cerca de ella, que van a estar juntos, que tienes que recuperar ese tiempo perdido, y abrázala muy fuerte, y ve lo importante que es para ti. ¿Está bien? Sí, está bien. Gracias, Alexander. Gracias. Gracias, Rocío. Gracias por haber venido, muchísimas gracias. Gracias, Fernanda. Gracias. Gracias, doctor Roberto Miranda, como siempre. Muchísimas gracias. Lo voy a dejar con... Anda, Alexander, anda con el doctor Roberto Miranda. Gracias por haber estado aquí. Lo voy a dejar con esta imagen conmovedora. Ahora es un reencuentro entre un papá y una hija, una hija de ocho años. Yo espero que Alexander tenga su DNI inmediatamente, reconozca a su hija y recupere ese tiempo. Qué historia, ¿no? La de hoy. Pero esta es una historia de la vida real, son cosas que pasan, aunque uno a veces ni siquiera las imagina. Los dejo con este reencuentro bonito y ahora sí me tengo que despedir. Gracias por acompañarnos, nos vemos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.